El gobernador Jaime Rodríguez Calderón atestigó el inicio de operaciones comerciales de una planta fotovoltaica en la zona conocida como El Berrendo, en el municipio de Galeana. Hoy tenemos aquí con esta planta la certeza de que ya no va a haber problemas para la gente que se les quemó la bomba. Este despapalle de subele y baja voltaje ha generado grandes pérdidas en el sur del estado. Este centro generador de energía limpia cuenta con 103.600 paneles solares en un terreno de 102 hectáreas, detalló el secretario de Desarrollo Agropecuario Rodolfo Farías Arispe. Requirió una inversión privada de 39 millones de dólares, algo así como 800 millones de pesos, convirtiéndose hoy en el parque generador de energía limpia, más grande del estado y con la tecnología más moderna para producir 90.8 gigawatts hora en el año. Dicha producción de electricidad, agregó, equivale al consumo promedio de casi 45.000 hogares, lo que permitirá mejorar la calidad del suministro de energía en toda la región sur de la entidad. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Lizondo, Noticias 28.